Ese hombre que tú ves allí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves allí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, solo sabe hacer su sufrir. Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso malidoso, inconsciente y presumido. Falso, enano, rencoroso, que no tiene corazón, llena de celos, sin razones, iniciativas, como el viento impetuoso. Poco, pocas veces, cariñoso, inseguro de sí mismo, soportable como amigo, insufrible como amor. Ese hombre que tú ves allí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves allí, que parece tan seguro, de pisar bien por el mundo, solo sabe hacer su sufrir. Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso malidoso, inconsciente y presumido. Falso, enano, rencoroso, que no tiene corazón, llena de celos, sin razones, iniciativas, como el viento impetuoso. Falso, enano, rencoroso, inseguro de sí mismo, soportable como amigo, insufrible como amor. Es un gran necio, es un gran necio, es un gran necio, es un gran necio. ¡Gracias!